El viernes arrancó la primera edición del Gamacón en Tijuana, convención de videojuegos, anime y cómics que se realiza cada año en Mexicali y llegó el fin de semana al World Trade Center de Tijuana. El fundador de este evento, Uwabel Castro, indicó que durante el año se dedican a mejorar las condiciones de la industria del videojuego para permitir a sus exponentes que tengan la oportunidad para desarrollar sus propias empresas. El sábado se abrió al público en general la exposición del evento, integrada por la venta de artículos relacionados con el mundo de los videojuegos, anime y cómics enriquecida con la participación de celebridades de este rubro. Para Frontera.info con información de Lourdes Loza e imágenes de Jorge Valencia.